Bendito es Dios nuestro Padre Eterno, que hace que todas las cosas sean posibles en nuestras vidas. Orando, clamando, dando gracias por una generación de emprendedores, hombres, mujeres que se atreven a creer al Señor en el buen desarrollo de negocios, haciendo empresas, creando recursos que ayudan a la proclamación del Evangelio del Reino en las naciones. Damos gracias por nuestros hermanos que triunfan en sus actividades comerciales. Damos gracias porque la presencia del Espíritu Santo está obrando en la vida de nuestros hermanos, en la vida de nuestras hermanas. El Eterno está levantando en este tiempo a una generación de hombres, de mujeres que le creen al Señor, que caminan en la palabra. Hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, que son exitosos en sus empresas, en sus negocios. Damos gracias. Eso es lo que hacemos. Damos gracias.